estamos en un tiempo que es de transformación donde el señor está dando lecciones profundas directamente a nuestro corazón así que es un tiempo de entender y comprender el para qué no porque a mí porque es que el señor nos está llevando a escalar a que ya no estés más estancado ni estancada así que una buena pregunta que tú y yo podemos hacernos cuáles son mis expectativas qué es lo que esperas tú de tu esposo cuáles son tus expectativas frente a tu esposa cuáles son las expectativas frente al matrimonio frente a tus hijos cuáles son tus expectativas frente a las relaciones en el área laboral cuáles son tus expectativas frente a tus compañeros de trabajo frente a tu jefe frente a tus amistades porque el tema de hoy son las expectativas no cumplidas las expectativas irreales tal cual así que nuevamente dios viene a hablarnos directamente a nuestro corazón donde vas a decir ayaya y este tema es conmigo estamos colocando cargas muy pesadas en otras personas porque porque hemos puesto nuestras expectativas muy altas y cada vez que colocamos una expectativa tan alta en otra persona estoy quitando a dios del trono de mi corazón y lo estoy subiendo a él o a ella o a ellos ni siquiera nosotros vamos a poder cumplir con las expectativas que otros tienen frente a nosotros somos seres humanos de allí a que cada vez que nuestras expectativas estén tan altas es cuando va a afectar nuestra felicidad porque viene la desilusión porque porque tus expectativas eran muy altas porque no era lo que tú esperabas encontrar porque tú pensabas que iba a ser diferente porque tú pensabas que iban a responder de una manera como tú creías por eso es que es irreal las expectativas que nosotros tenemos versus a la realidad es una cosa muy diferente pero por eso es que viene y duele el corazón ahora por eso las cargas tan pesadas que estamos dando a otros los otros no tienen la culpa es que nosotros sin darnos cuenta elevamos muy altas aquellas expectativas así que esto es una prueba de expectativas y me llevaba a primera de pedro 1 versículo 6 esto es para que ustedes tengan un motivo de alegría a pesar de que ahorita estás sufriendo o pasando por diversas pruebas en este tiempo uno diría y esto qué motivo va a ser de alegría para mí si lo ves sabes por qué porque en el momento que tú entiendes que aquellas personas van a fallar que te pueden desilusionar vas a entender el tema de las expectativas que dios te está diciendo que que no es así que el único que va a estar expectante y por encima de todo va a ser dios pero que como personas no debemos esperar tanto porque el esperar tanto puede llevar a que duela tu corazón y te desilusiones y que en vez de dar empiezas a reprimirte y a creer que es mejor cerrar la puerta de tu corazón que siempre te van a hacer daño que te desilusionan pero no fue eso fue que tú colocaste las expectativas muy altas y ni ellos ni nosotros las vamos a poder llevar acá o no las vamos a poder cumplir así que esto es una prueba tu esposo o tu esposa van a fallar tus amistades quizás tu jefe tu compañero de trabajo señor te damos gracias por esta palabra gracias por hablar directamente a nuestro corazón señor y hacernos entender que está en nuestro corazón el entender que muchas de las expectativas son irreales y que somos seres humanos y que tal como tú nos amas debemos amar a los que están a nuestro alrededor te amamos señor y te bendecimos en el nombre poderoso de jesús amén